mis queridos amigos les saludo con el agrado de siempre en esta ocasión como muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta se habrán enterado de la noticia de estas imágenes que vemos a continuación la última batalla la última lucha la última guerra que sostuvo el gran luchador y legendario silver king en esta última batalla en esta última lucha que él tuvo que él sostuvo se enfrentó nada más ni nada menos que contra juventud guerrera tuvo su pelea allá en el país del reino unido en inglaterra y cabe mencionar que fue una de sus peleas estelares por supuesto desgraciadamente como pueden ustedes ver en estas imágenes son imágenes muy fuertes que ustedes ven a continuación son imágenes verdaderamente impactantes que le han dado la vuelta al mundo creo yo fue mucha negligencia por lo que viene siendo tanto por parte de el gran referee legendario el señor que le mando todos mis respetos pero creo que le faltó muchísimo para que realmente se dieran cuenta de lo que estaba pasando minutos segundos milésimas de segundos que son importantes en este tipo de caso recordamos el pasado también del hijo del perro aguayo en el que actuaron muy tarde muy tarde las autoridades correspondientes y de igual manera como ven en las imágenes fuertes el rey black terry señoras y señores se da cuenta no en este momento sino mucho tiempo después juventud guerrera de igual manera creo que él me extraña tanta tanta experiencia que tiene peleando luchando contra tantos compañeros en ese ámbito de la lucha libre y todavía él festejaba el triunfo en ese momento una vez de que un compañero de ellos cuando un compañero de ellos por completo no se levanta no se mueve no da signos de nada tienen que pensarlo e inmediatamente no pensar en lo que hizo juventud guerrera no pensar en ganar esa caída era una caída en ese momento la primera caída señores y en ese momento lo que él pensó era ganar lo que era la primera caída festejaba y seguía festejando juventud guerrera silver king en ese día en el reino unido que también él había luchado como ramsés ella había tenido o sostenido una lucha anterior luchando y peleando como ramsés a sus 51 años de edad un fulminante ataque al corazón de esa manera terminó su carrera silver king en las imágenes que ustedes vieron también se ve como juventud guerrera le da un certero golpe de patada al pecho en mi opinión personal creo que esa patada fue la que terminó y acabó por completo con la lucha con perdón con la vida del luchador silver king en ese momento en ese momento era cuando ya ustedes ven en esas imágenes cuando en ese momento apenas están dando cuenta y si ustedes se dan cuenta black terry el que se encuentra de refiri en esa lucha en ese momento apenas empieza a acercarse más al luchador porque empiezan a acercarse más compañeros de él más personal del staff que estaban ahí resguardando el lugar pasan siguen pasando los minutos amigos como ustedes se pueden dar cuenta y apreciar en este vídeo cuántos minutos están avanzando negligencia negligencia le podemos llamar negligencia a esto tanto por parte de el referee black terry como de igual manera por parte de juventud guerrera negligencia como compañero no darte cuenta de la situación de lo que está pasando no nos vayamos tan lejos amigos lo que le pasó al perro aguayo al hijo del perro aguayo que de igual manera se tardaron mucho tiempo ahí en esa imagen ustedes amigos en ese momento se da cuenta juventud guerrera que algo no marcha mal cuántos minutos pasaron ya en el cual él también se da cuenta que algo anda mal regresa a él se toca la cabeza y no lo puede creer que es lo que hace pide aplausos pide aplausos para silver king un compañero en lugar de aplausos en ese momento busca por más ayuda desesperadamente creo yo creo yo que en ese momento debería de haber pedido por ayuda por doctores por personal médico adecuado y los cuales le echaron la mano a silver king como vuelvo a repetir y no estoy culpando a juventud guerrera lo que estoy diciendo yo es que la patada que le dio certera en su pecho creo yo que fue la patada y la estocada final para silver king son imágenes completamente duras de verlas para todo el público para seguidores de la lucha libre en esa en esa gira no solamente ellos viajaban viajaban grupo importante de leyendas de la lucha libre mexicana en esa imagen pueden ver acercarse al hijo del santo también si no me equivoco se encuentra a los alrededores también lady apache se encontraba también mariachitos se encontraban varios 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 hay algunos luchadores también importantes de la lucha libre mexicana ese mismo día temprano ley de apache grababa un vídeo en donde estaba sosteniendo un combate ya más temprano un poco más temprano silver king que también salió a luchar como ramsés y se estaba enfrentando a mariachito también es muy duro ver esas imágenes amigos pero es más duro pensar de que sigue la incompetencia y sigue la falta de preparación y conocimiento de los compañeros amigos de verdad es un atento llamado para todos los luchadores en el mundo de la lucha libre pongan mucha atención cuiden mucho a sus compañeros porque en el ring sabemos que se enfrentan son contingentes son rivales pero antes que nada son seres humanos también y también ellos tienen familia esposa madre hijos amigos que los quieren que los quieren ver de regreso con esa imagen me despido y luchadores hagamos conciencia cuiden a sus compañeros de la lucha libre gracias descanse en paz silver king